buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío nahito sb y el tío nahito punto cero gente como estamos no olvide dejar el like al vídeo porque se viene un vídeo donde se desenmascara como era de prepotente la ex alcalde de soyapango que han agarrado y este aquí le va un mensaje a la oposición a los cabrones que están diciendo de que hoy hoy resulta que por llevar la contraria están defendiendo a la alcaldesa de soyapango increíble esta posición estúpida se quiere agarrar de todo de todo de todo para que para ir contra el gobierno a ellos no le importa si el corrupto que sacaron era de nuevas ideas ellos lo van a apoyar porque lo que quieren es que ir contra el gobierno en todo pero aquí el 24 7 conocido en youtube no olvide irse suscribir al 24 7 le da una soga huevada les pega una chamarrea ya sabe que la chamarrea del 24 7 siempre son vergonas son buenas porque le dice las cosas tal y como son les pega su chamarrea no olvide suscribirse al 24 7 en youtube y ideas nuevas el salvador en facebook veamos la chamarrea da que el 24 7 le pega y después viene un vídeo donde la alcaldesa manda a su gente con prepotencia a querer sacar a unos vecinos solo porque estaban diciendo las cosas que ya no había hecho escuchemos lo que dice el 24 7 que persecución política lo de la alcaldesa los ver reclamando va que no más alegre estamos nosotros verdad alegre estamos y esto va para todos los alcaldes todos los alcaldes a nivel nacional no hijos de puta dicen que han amanecido trabajando ya dicen que han amanecido trabajando los alcaldes allá andan no hayan que hacer los alcaldes ahorita de los municipios andan mandando cuadrillas para acá cuadrillas para allá y que haceme esto haceme lo hoy si por algo comienzan miren uno cuando va a hacer un pozo comienza haciendo un hoyito chiquito y comienza a sacarle la es daga hasta que haya agua saludos 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 pero nos ven a nosotros diciendo que es persecución política porque no sale la oposición a decir que es persecución política no sale la oposición verdad va que no allí si es corrupta va oposición si correcta oposición es corrupta no es corrupta guacho oposición fmln arena es corrupta es corrupta y no estamos diciendo que es persecución política y ni siquiera ha sido vencido en un juicio pero como ya es corrupta y la gente la tildo de corrupta y su municipio la tildo de corrupta es corrupta y nosotros nuevas ideas no anda metiendo la mano al juego por gente o diciendo es persecución política la que traen contra esta alcaldesa no felices estamos nosotros puta si es que nos sentimos bien y todo el alcalde hijo de puta de nuevas ideas que no esté trabajando o le haya metido manos a los impuestos del pueblo cabrones le va a caer la de hacer bichos le va a caer la de hacer bichos no mira mira y esto es un mensaje para todos los municipios uno comiencen a exigirle al alcalde yo se los he venido diciendo el problema no es que los alcaldes el problema no es de la comunidad que los alcaldes no le cumplan no el problema es del alcalde del alcalde porque los alcaldes de nuevas ideas se les depositó la confianza se les depositó la confianza sin aún conocerlos y esperábamos de ustedes grandes cosas alcaldes de nuevas ideas grandes cosas como las que está haciendo el presidente de la república del salvador o sea yo como les aclaro esta mamada yo no eso ya es punto y aparte Pablo Olivares la reelección es un hecho mira ve es que lo que tienen ustedes Pablo Olivares y lo que tiene la oposición que ustedes mezclan el trabajo del presidente con el trabajo de los alcaldes y eso no es así Pablo no el trabajo del presidente y mirarlo para arriba cabrón aquí mira así mirarlo ve si me entendés me entendés eso es como que me digas Pablo que los alcaldes han han puesto seguro a los municipios no el trabajo del alcalde el trabajo del alcalde es mejorar su municipio ese es el trabajo y no para qué putas tenemos alcaldes en los municipios para qué no el trabajo del alcalde ya sabremos todos verdad pero yo acepto yo acepto el trabajo de los alcaldes malo ah pero les quitaron el fode que aquí que hay acerotes si pero con el fode todavía las calles estaban malas y que es lo que arreglaron con el fode pues puta porque yo vivía allá y todavía esa calle donde yo vivo está polvoce esa calle grandes cráteres también y que es lo que arreglaron ustedes que que es lo que arreglaron estos cerotes con ese tal gran mencionado fode vayan a comer la que comió su hermana cabrones o sea yo no les como les explico cuántos años recibieron el fode cuántos años él les entregó el fode mejor deberían de callarse con el cerrar el hocico y no hablar del fode otra estaba maldita que nos pegaron vergo de impuestos se robaron estos alcaldes cerotes salientes de arena y del fmln no hombre pablo vos estás loco hijo eso está eso está muy lejos de tu alcance para que para que eso suceda guacha pablo olivares para que eso suceda o para que vos tengas la razón pueden tienen que pasar mil años luz es que es que ustedes están confundidos mira pablo te voy a sacar y si querés podemos apostar lo que vos querás cabrón te voy a enseñar un poco lo que es política pablo la verdad de la política no de lo que te dice don álvaro ni lo que para hacerte sentir el rey no cabrón te voy a decir la verdad aquí la mera mierda es que no hay nadie con huevos más que el presidente bukele y no hubo nadie más con huevos que el presidente bukele para exterminar a todas esas vergüe lácra ahora con el asunto de la reelección si el pueblo lo sabe te voy a te voy a decir que el presidente no va a necesitar ni hacer campaña él con eso te lo voy a decir pablo ustedes y estos a los que vos apoyas se van a rebuscar como vos no tenés una idea pero no el pueblo pablo olivares tiene la decisión el pueblo pablito tiene esa decisión ya tomada desde el 2019 tal vez ya venía pensando en darle cinco años más al presidente nosotros no nos preocupamos no mira también matar gente ilegal pablo matar gente es ilegal pero los grupos anduvieron matando gente era ilegal tus patrones o tus antiguos patrones permitían el asesimiento los asesinatos de los salvadoreños negociaban la sangre cuántos 60 vas a matar este mes 70 no era ilegal eso no era ilegal pablo pablo pablito no era ilegal las partidas secretas pablito no era ilegal los sobresueldos pablito no era ilegal todo eso pablo no era ilegal robarle dinero al pueblo salvadoreño o sea que eso si es legal pero reelegir a un presidente porque lo dice no lo no lo dice supuestamente la constitución es ilegal no pablo aquí ya no hablemos mira esa constitución le van a dar vuelta estos diputados va a haber una nueva constitución te lo aseguro cabrón y ustedes no pueden hacer nada porque ustedes no son la mayoría en la asamblea legislativa esa constitución que tenemos ahorita eso está como el antiguo y el nuevo testamento y me vean lo que te voy a decir el antiguo testamento para el antiguo testamento no tener salvación aquí ve aquí ve oíme bien lo que te estoy diciendo para el antiguo testamento el ser humano no tenía salvación pero que es lo que pasó vino el nuevo testamento que aquí aquí oíme pablo que aquí si ya te permite la salvación ya te habla de una salvación espiritual yo no sé si me estoy me estoy entendiendo pablito mira la reelección la reelección de nuestro presidente es un hecho es algo nuevo que tenemos es algo que lo queremos por 30 por 50 años no mira no hijo mira yo te voy a decir algo pablito estoy leyendo tus comentarios y te estoy poniendo así porque veo que pasas allá para que les alumbré la mente a esto mira pablo te lo voy a poner así fácil como aquellos te ponen ejemplos yo te voy a poner un ejemplo vaya pablo vaya pablo mira pablo si vos sos mi empleado y sos una pija de empleado y tenés tres años de estar trabajando conmigo y sos un empleado excelente pero pija de excelente de empleado yo voy a querer que te quedes conmigo pablo yo voy a querer que tú te quedes conmigo y yo yo te voy a rogar y te voy a ofrecer pablo hasta más dinero para que te quedes conmigo porque no quiero que te vayas de mi trabajo porque son una pieza importante de mi trabajo pablo me estás entendiendo porque los que yo tuve como sánchez serén mauricio funes alfredo cristianes no eran buenos trabajadores pablo como lo eres tú pablito olivares me estás entendiendo pablito olivares me estás entendiendo eso es lo que pasa pablo olivares mira pero si a la gente pablito le preguntás por el trabajo desempeñado por alfredo cristianes que es lo que te dice la gente o los abuelos y así sucesivamente hasta que llegamos a salvador sánchez serén no no pablo pablo es que si el hombre Nayib Bukele ha sido bueno y le ha demostrado a la población salvadoreña que las cosas podían ser diferentes y le está demostrando a la población salvadoreña que las cosas pueden ser diferentes a favor nuestro puta si el pueblo el pueblo está agradecido loco el pueblo está agradecido mira es muy fácil que una comunidad internacional hable del proceso claro pablo ellos no viven aquí si pablo pero mira pablo pablo ustedes ustedes mira pablito supuestamente ustedes ya son más que el 97% va pablo va pablo supuestamente metámoslos a la verdad pablo deja de andar con querés debatir conmigo debatamos cabrón pero no vengas con estupideces que el camello que el drogo no ponete vivo a los intereses del pueblo salvadoreño ponete vivo deja de culeradas de bicho virgo pareces alvaro mendes maje no portate serio conmigo portate serio conmigo maje no andes de culeradas ay mira si el hombre Nayib Bukele cabrón oíme bien si el hombre Nayib Bukele porque yo sé que todos estos pendejos que hablan son ni la uña pues porque yo sé que esos majes no tienen más potencia que que Hugo Martínez esos majes no son más que el FMLN esos majes no son más que arena Pablito por mucho que se la quieran picar de culo esos majes no tienen la maquinaria que tiene arena esos majes no oíme bien todos estos cerotes que hablan aquí en los Estados Unidos todos estos pendejos todos estos cerotes que hablan aquí en los Estados Unidos esos hijos de puta no tienen pero ni partido político y de dónde me vas a sacar vos que a Álvaro Méndez le van a dar la oportunidad en arena tiene que pasar encima de Simán oíme bien cabrón tiene que pasar encima de los de los meros 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 tiene que y cómo este loco va a convencer a eso de dónde ah ahí está lo mismo el FMLN ustedes creen que el FMLN no tiene su maquinaria electoral no cerote si nosotros estamos esperando la reelección para desaparecer pero nosotros sí sabemos que ellos cuentan con su gente es el 3% el 3% de cuántos millones de salvadoreños pero ustedes están en todo el dividido de derechos Pablo Olivares de sacar esa gente para las calles en este momento y de darle el repudio que ustedes sienten al presidente yo los he retratado Pablo Olivares miren les digo pongan esta mierda se paró qué pedo con esta mierda bueno como lo ven al bicho se fue con todo lo dejó de cuadro y es más de que llegó allí a querer defender a la oposición a la caballada pero como les dije tenía un video también ah bueno no olviden suscribirse al bicho 24 7 di no a la corrupción ustedes lo pueden buscar miren aquí tiene la N en celeste ahí tiene video porque usted puede ver que tiene video también el bicho lo que pasa que en la página principal al abrirlo no le salen pero ya le vamos a explicar que los pongan en la página principal para que se vea surtido su canal pero miren ahí está miren hace en vivo y todo lo puede ir a checar usted a la página de el bicho 24 7 hay una página que ha subido videos de él también de en vivos no vaya a irse esa página porque esos cabrones se llama foca visión y es contra contra Nayib Bukele eso no a eso no lo siga eso perro no lo siga siga al bicho 24 7 di no a la corrupción esta es la propia página de él como les dije tenía un video de la señora de suyapango donde mandaba su consejera y su personal hablar bravo a las personas y esta página de suyapango unido tiene varios videos donde usted puede ver como la alcaldesa y la gente se quejaba de la alcaldesa de suyapango veamos esta fracción de video no hay permiso ahorita no 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 estamos en vivo déjeme grabar porque esto es delito no déjeme grabar déjeme grabar porque esto es delito no yo le voy a decir una cosa muéstrame los permisos no hay permiso y no empiezo a ponerle una sanción ponérmela no me hable ponérmela porque yo no lo pone usted oiga ni lo ponó para que me te hable de voz ¿me entiende? para que me hable de esa manera no vale necesito que me de los permisos no no hay permiso ponga la sanción miren nosotros nosotros somos los habitantes de acá una cosa son ustedes y otra cosa es este señor pagamos impuestos perfecto pero necesito los permisos no permiso no hay ahorita entonces suspéndame suspéndame no si ya terminó me lo suspéndamos entonces yo le voy a decir una cosa que sea la última vez oiga la vida que sea no 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 que sea la última vez que sea la última vez que usted ande sobrestando va usted sabe que es delito usted está cometiendo una infracción a la ordenanza ya sabe usted de los artículos sí claro soy abogado papá a mí no está abogado papá entonces te voy a decir una cosa que sea la última vez que ande haciendo esto mire miliciado nosotros acá le pedimos de favor nosotros ya hemos hablado yo también por respeto no me empuje no me empuje no me empuje ¿quién está empujando? no me empuje ¿quién te empujó? a mí no me empujo nadie nadie que me empujó ¿quién te ha faltado respeto compadre oigan bien se da cuenta se da cuenta buenísimo ya no iba a estar decimos nosotros a nadie que no se ha contado 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 vaya bien nosotros permítame ya lo habíamos hecho nosotros tenemos que decir nosotros les hemos pedido a ellos que no se ha contado por peligrosidad ya lo hicimos ya lo hicimos ya lo hicimos ahorita ya vamos a llamar a la Cateri ¿quién está? ya lo hicimos ya pasaron dos meses Jesús Álvar le hicimos a la Cateri a ver encenderme la carta aquí se marcó a votación aquí está ya miren aquí miren aquí insultando medio mudo están ellos miren aquí ustedes lo que quieren es cobrar sí envíos a envíos la de cobrar por 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 la la prepotencia se va a terminar en San Juan yo les digo se va a terminar la prepotencia aquí te lo digo vamos a solucionar muchas cosas porque el presidente lo sabe muy bien el presidente no le puede decir esas cosas a ella yo le estaba llamando a él necesitamos chacoda y necesitamos cosas yo contestaste no 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 contestaste no contestaste no contestaste no contestaste ni ella díganme díganme ustedes no la carta yo la fui a dejar yo no lo compro 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 no trabajan allá tengo la tierra donde le llevaron en serio que sí no lo compro no lo necesito no trabajan no lo dejan no lo dejan no lo dejan ya dejen de estar jodiendo ya miren vayan a ver las calles como están soy apago está horrible que he hecho mierda no 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 de Sierra Morena vengo y ahí de Monte Carmelo hay que solucionar las cosas en soy apago y no compre potencia que se han acostumbrado con los nuevos yo no me quiero dejar cartas donde van las cartas a donde están las cartas ajá mire a tu mire a tu mire ahorita pero me le habla ya vaya para no Polares usted tiene que pagar una inspección hay que pagar cuando las inspecciones tienen pesos no 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 ¿dónde están las cartas? ¿cuál es la química de las cartas? ¿y por qué no se aburrían química? ahorita la huyera trae déjame déjame le pregunto le pregunto le pregunto y no hacen nada eso solo por encima no nos vamos a caer en las casas ¿cómo caminieron? la prepotencia no hay de nada yo te lo haría ¿quién me va a demandar? sí, dele, dele te voy a demandar me dijo dele, dele, dele no hay problema no, 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 no me extrañas no, me extrañas dele me extrañas yo te voy a decir la corta a mí no me hables así no jodas 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 usted es la que menos tiene que opinar Fátima confiamos en usted oiga a mí no me vea así no me llegan a los zapatos nos dijeron que descargaron con patos aquí con alquilio o sea nos dejaron mal con los niños ellos son estas con este entonces le voy a decir un favor si usted sube ese video no, si está en vivo no, si está en vivo si proceda el licenciado no podemos legalmente procedemos respetando y su manera y su manera de actuar vamos a ver el video vamos a ver el video déjeme hablar con la directiva en esta situación me va a disculpar por eso ya no podemos respeto aquí estamos aquí estamos aquí estamos ya tengo la comida gracias ahí está la directiva vaya a comer no, te mando la próxima y aquí nos anda amenazando nosotros ya estamos con él y nosotros somos la directiva tenemos derecho nosotros somos abogados también permiso permiso para qué no, porque ella no nos ayuda en eso para qué nos ayuda en eso entonces ¿por qué no manda el grupo de gente como esta al cañar? no, pues no, me dice no, me dice no, me dice son corruptos ustedes el presidente nadie bukele trabaja perfectamente bien ustedes no eso ya pago por gusto ustedes nosotros contentos porque él rápido rápido vino a cortar unos árboles y ella es vecina ella es vecina y ustedes ya habían pedido ya solicitudes ya las van a traer y la verdad es que se les ha pedido ayuda y nunca ahí sí la carta la zampada con nosotros toda toda de árboles limpieza ahora que se les piden no vienen y cuando nos vienen a ayudar no, no se confundan no se confundan Fátima y los juguetes de los niños los que nos prometieron aquí se los prometieron aquí se los prometiste la carta prometiste una gran mentirosa cuando las pidieron este Cati ya viene el almuerzo ya si quieres esperemos ahorita ahí para ver que lo que se me dijo no, no pueden hacer que de vergue niña que de pijes si son un ratito corazón no hombre pero que prepotencia la verdad la gente de la alcaldía este esto ya va a cambiar pues ya me imagino que estos que estaban así que ahora de prepotente como ese señor que apareció al principio ya se va también junto con la alcaldesa pues la prepotencia que ellos muestran no es con Nayib Bukele no va con el partido Nuevas Ideas pues la gente es la que da el poder a los políticos no puede ser posible de que la gente quiera venirse hoy a aprovechar de los ciudadanos y venirles a hablar fuerte así que gente no olvide suscribirse al bicho 24 7 no olvide dejarme mi like en el video porque estamos siempre traéndole informando miren no olvide también Ideas Nuevas El Salvador para que el muchacho llegue a los mil suscriptores en YouTube gracias a todos por haber visto el video como dijo el gringo bye 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 y y y Gracias por ver el video.